Allí a por el mes de septiembre Surge el problema de siempre Otra vez sin un local de ensayo Pero el año por sorpresa Se nos ofrece una pelea Y al fin nos fuimos salvados Tan son los morir Y para abrirnos la puerta Se da un don a ti Y dos de diez mil pesejas Hay peñitas aburridos que vayan La tinta de ensayo se acerca No les cansa hablar lo mismo Simple sueño de grandeza Siempre van con y empatito Que se mezcla con cerveza Como agradecimiento Por tanta mentideza Cantamos en febrero Y cuando el verano se acerca Se va a la cultura Llena de juegos de mesa Y que matan tanto abuso Con su voz con tanta herencia Más chatear Y tragar Con tanta miedo Todos sabemos las peñas Que a las otras dejan de evidencia Y aportanme a la fiesta Boca vergüenza Y aportanme a la fiesta Boca vergüenza